...los temas que vamos a discutir dentro de la audiencia, donde seremos formalmente informados de la hora que se produjo la prensión. Pero nosotros sí queremos hacer un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Los procesos se discuten en los estrados, se discuten con garantías para las partes. No se discuten alegando o presumiendo culpabilidades. Aquí tenemos que hablar de la prueba, de las pruebas que constituyen un delito. Y esas pruebas son las que deben arrojar un fallo favorable o un fallo condenatorio. ¿Qué opinión le me dice el Presidente de la República? ¿Ha hecho comentarios? ¿Qué opinión le me dice? Mira, yo le voy a pedir, tanto al Presidente de la República como a las autoridades, que seamos respetuosos de la justicia. En este país no podemos estar discutiendo los casos en los medios de comunicación. Y tampoco podemos estar asumiendo culpabilidades en los medios de comunicación. En este país la Constitución es clara, hay separación de los poderes. Que la justicia haga el papel que le corresponde. ¿Han tenido problemas ustedes con el acceso al expediente, señor? Nosotros hemos confrontado problemas con el acceso al expediente. No es posible que nuestro cliente haya aparecido a las 8 y 45 de la noche después de estar desde las 12 del mediodía preguntando dónde estaba detenido el señor Pani Pérez. Eso es justicia. Eso es justicia. Justicia es que nosotros logremos que una vez tú te enteras que estás detenido, se le diga el señor se encuentra en tal lugar, vaya y ejerza la defensa. Ahora, si el sistema penal no venía el día de hoy, sin embargo, hemos visto que entró a cada plaza. Claro, porque es que se fijó una fecha de audiencia cuando el fiscal sabía que nosotros íbamos a asumir la defensa, pero él, por agilizar su proceso de aprehensión, él simplemente fijó la audiencia. Nosotros nos acabamos de enterar en la oficina judicial a qué hora es la fecha de audiencia. Se nos dijo ayer que era a las 8 y media. A ustedes les cuenta que estuvieron con nosotros. Y ahora es a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y vuelvo y reitero, presidente, presidente, por favor, respetemos el debido proceso. No estemos opinando en los medios de comunicación social frente a los casos. Ahora, yo entiendo que hay que perseguir el delito. Y yo creo que todos los panameños deseamos que se perciba el delito. Pero cuando esas cosas pasan y después los casos se caen, es la sociedad la que cuestiona. ¿Habrán podido plantear una mejor defensa ustedes o están contra el tiempo? Nosotros tenemos nuestro argumento de defensa, nos encontramos tranquilos. Y además, sobre todas las cosas, yo quiero reiterar algo. El señor Panipé tiene más de 40 años de vida política. Él no va a arriesgar su carrera política y el prestigio de su familia por un caso de cómo se está planteando. ¿Cómo está él físicamente o su condición de salud, señor? ¿Se puede probar la inocencia, señor? ¿Se puede probar la inocencia del señor? Y esos elementos, te pido que por favor nos los respeten. ¿Quién o no tiene bienes costosos en los delitos de lavado de dinero? ¿Se invierte la carga de dinero? Aclaremos eso. Mire, yo solamente voy a hacer una infidencia del expediente para que veamos. El señor Panipé no tiene parte. La Asociación Panameña de Crédito, el señor Panipérez, porque la Fiscalía lo solicitó, realmente demuestra una sola cosa. Es una persona trabajadora. No tiene tarjetas de crédito. Tiene deuda. ¿Se invierte la carga de la prueba en este caso? ¿Tiene propiedades, señor? El señor Panipérez tiene una casa donde vive con su familia, que ni siquiera es propiedad de él, es propiedad de su familia, producto de una herencia de parte de su padre, que es donde ha vivido por más de 40 años con su esposa y sus hijos. No estamos hablando de una persona que manejaba un carro rujoso, un Lamborghini, un BMW. ¿Pero por qué lo involucran entonces, señor, en este caso? Mira, ahí ya me estás llevando a que te hable el expediente y eso lo vamos a discutir adentro. Pero lo que sí te quiero... ¿En conclusión dependerá del juez de garantía? En esta primera fase dependemos del juez de garantía. En esta primera fase es el juez de garantía al que le pedimos, le solicitamos que nos respeten los derechos, que nos permitan hacer una buena defensa. Miren, con la misma autoridad moral que nosotros nos paramos hoy aquí frente a los medios de comunicación social, a solicitar respeto, a solicitar presunción de inocencia. Asimismo, si nosotros nos encontramos algo vinculante, nosotros se lo haremos saber a los medios de comunicación social y discutiremos con nuestro cliente los elementos. Miren la calidad moral que tiene el alcalde Panipérez. Que el propio presidente de la República actual, cuando fueron a hacer los ofrecimientos para que él fuera de chaquetero a cambiarse de partido político, no aceptó en ningún momento y se religió dentro del partido político. Y perdonen que me extiendan el tema político, pero esa es la calidad de hombre. Un hombre que fue sindicalista de los perrocarriles. Un hombre que tiene más de 40 años de trabajo. Su familia, todo, lo ha hecho con puro trabajo y tesón. Esto no puede ser un matrimonio político. Pero la situación y la intervención del señor presidente es una clara intromisión en los asuntos de otro órgano del Estado. Él no conoce el expediente y él sabe de la persona porque inclusive hubo eventos del 10 de noviembre de la Heroica Vía de los Santos donde él participó junto con el San Calde. ¿Usted cree que con la información que hubiese tenido el presidente de una persona vinculada o relacionada con este tipo de ilícitos, el presidente de la República se hubiese estado vinculado o relacionado con un tipo de participación de un evento efeméride del 10 de noviembre en la Villa de los Santos con el alcalde Eudocio Pérez? Eso es inaudito. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Pablo Javier Pérez. A las 11 está programada. Nosotros vamos a proceder a presentar nuestros poderes. Tengo entendido que van a estar 11 diputados. Sí, obviamente los 11 diputados van a participar en el acto de audiencia. Obviamente todas las partes deben estar plenamente notificadas. Y obviamente debemos poder tener acceso tanto al expediente, tanto acceso a la persona imputada y lo demás. Nosotros reiteramos lo mismo. En este país tenemos que comenzar a vivir en el Estado del Derecho. El Estado del Derecho pasa por separación de poderes. ¿Cómo está la salud del detenido en este caso? ¿Condición física? El señor Pérez fue sometido a un bypass hace un par de tiempos. Entonces nosotros también vamos a solicitar que sea evaluado por el Instituto de Medicaturas Forenses, que es el responsable de hacerle evaluaciones de los médicos. Consideramos que ayer no fue llevado porque nos los negaron todo el día. Así que no creo que haya estado en Medicaturas Forenses. ¿Y anímicamente? Anímicamente obviamente golpeado. Porque aquí nos estamos jugando la honra de una persona. ¿Cuántos años tiene la familia? 60. 60 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces el señor Samuel Vitrago, de la defensa del señor Euroncio Pani Pérez, ha dicho que van a participar los 11 implicados en esta red de narcotráfico que fue... Así es, estos fueron los abogados del alcalde de la Vía de los Santos, el señor Euroncio Pérez, quienes le pidieron encadecidamente al señor presidente de la República, Juan Carlos Varela, por favor respete los poderes, la división de poderes del Estado, órgano judicial, ministerio público que por mandato constitucional tiene la facultad de investigar estas declaraciones, pues se deben a comentarios hechos por el presidente de la República sobre esta investigación donde hay 11 personas investigadas y pues ahora un nuevo elemento, la audiencia no va a ser a las 10 sino que a las 11 recordar que esta audiencia no es un juicio, sino que es una audiencia para legalizar la prisión. Posteriormente la fiscalía va a solicitar al juez de garantía la formulación de cargos y por último va a solicitar algún tipo de medida cautelar personal y posteriormente por tratarse por un caso de droga y presunto delito de lavado de dinero, pues se puede pedir en este caso medidas cautelar reales. ¿Qué son medidas cautelar reales? Pues que va a haber aprehensión de bienes por mientras dure la investigación, que según el Código Procesal Penal son seis meses de investigación. Debido a la complejidad puede pedir la fiscalía más tiempo. Vamos a escuchar lo que indicó hace unos minutos el hijo del alcalde de la Vía de los Santos, Eudacio Pérez. Con propiedad que conozco a mi papá, él es una persona honesta, una persona que va a demostrar ante la faz de este país que es una persona limpia de todos esos cargos de los que hoy se le están indilgando. ¿Cuál es el factura de su apestado político? Mira, hay muchas cosas que pueden estar explicándose, hay muchas conjeturas que pudiéramos hacer al respecto, pero no quisiera adelantarme hasta antes de escuchar al fiscal. Yo siento que debe haber un malentendido, y yo sé que hay un malentendido y pronto vamos a demostrar la inocencia. Ante esta situación que nos toma por sorpresa, te puedo adelantar, siendo mi papá una figura pública electa, una figura pública vigente en este momento, miembro del partido más grande que tiene Panamá, el partido PRD, y no solo miembro, miembro del comité ejecutivo, pudiéramos pensar que es un pase de factura. Pero yo no quiero entrar en esos detalles. En este momento lo que sí te puedo adelantar es que estoy convencido que mi papá va a salir limpio de toda esta situación. Y le quiero decir a todas las amistades que nos han estado escribiendo, que nos han estado llamando, muchas gracias, porque sé que están pendientes, y al igual que ustedes, yo también estoy convencido de la inocencia de mi papá. ¿Qué pruebas tiene para decir que es inocente, para justificar los bienes? La pregunta es que no tiene bienes, señora. No tiene bienes. Si usted hace un estudio de los bienes de mi papá, se va a dar cuenta de que es una persona humilde, y que su principal bien es la amistad que a él lo rodea. Luis Pérez es el hijo del alcalde de la Vía de los Santos, Eudacio Pérez. Importante decir que según el Código Penal de Panamá, los delitos, en el caso de delitos de blanqueo de capitales, invierte la carga de la prueba. ¿Qué significa? Que la persona investigada es quien tiene que demostrar su inocencia, es en este caso justificar la compra y la adquisición de estos bienes, mostrar documentos donde se clarece y se verifica que los bienes fueron adquiridos de forma legal. Este delito, pues en este caso, es la persona investigada. Importante que se mantiene la figura de investigado, porque aún no se le han formulado los cargos, que serán esta audiencia conocida como Audiencia Combo, y pues es audiencia de solicitudes múltiples, donde la Fiscalía va a solicitar la legalización de la aprehensión, posteriormente va a solicitar la formulación de cargo por los supuestos delitos, se presume que sea por narcotráfico, lavado de dinero, y posteriormente que se aplique una medida cautelar de tipo personal, en contra de la persona directamente, que la más grave es la detención provisional y la más leve es la de firma e impedimento para salir del país. Por tratarse de una investigación por supuesto delito de droga, pues se va a pedir en este caso medidas cautelar reales, que significa que se solicita la incautación de bienes para la investigación, que el Código Procesal Penal señala un periodo de seis meses, pero puede ser más tiempo dependiendo de la complejidad, y eso pues lo va a decidir el juez de garantía, importante señores, que el sistema penal acusatorio, quien decide si hay una detención provisional, es el juez de garantía, no es el fiscal. Esta es una característica fundamental del sistema penal acusatorio, muy diferente a lo que hemos visto anteriormente en el edificio Avesa, que llevan a la persona pues imputada, incluso conducida, si previamente una notificación se queda indagando, siendo indagada hasta las 11, una de la madrugada, en ocasiones pues lo que han dicho los abogados, y después lo llevan a la DIJ con detención preventiva, pues el sistema penal acusatorio no es así, señores. Por eso hay una audiencia donde el juez de garantía va a evaluar las evidencias que tenga la fiscalía, y es un juez de garantía quien va a decidir si hay elementos suficientes para decretar una medida cautelar, que son 10 medidas cautelares que establece el Código Procesal Penal, la más severa detención provisional. El hijo del alcalde Eudacio Pérez ha dicho que es una persecución política, y pues los abogados lo han querido decir. ¿Por qué? Porque el señor presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha emitido comentarios, según los abogados, y su hijo está ir respetando, violando la independencia de poderes por mandato constitucional. El Ministerio Público debe de investigar. El Poder Ejecutivo tiene otro rol dentro de un Estado de Derecho. ¡Gracias!